Si llaman compadre los Mendoza, mi amor brito, déjese que hay bonito porque esto se queda grabado La raza bonita de Zacatecas, compadre, de Pomona, California, compadre Vamos y dice compadre, dice La tienda de Zacatecas, llena de Zacatecas, recuerdo todo el destino, cuando vivían los mejores La tienda de Zacatecas, llena de Zacatecas, recuerdo todo el destino, cuando vivían los mejores La tienda de Zacatecas, recuerdo todo el destino, cuando vivían los mejores La tienda de Zacatecas, recuerdo todo el destino, cuando vivían los mejores La tienda de Zacatecas, recuerdo todo el destino, cuando vivían los mejores La tienda de Zacatecas, recuerdo todo el destino, cuando vivían los mejores La tienda de Zacatecas, recuerdo todo el destino, cuando vivían los mejores Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!